Más que busco, encuentro las palabras Para decirte que te amo desde el primer momento Cuando te vi yo soñaba despierto Y ahora que por fin dijiste que sí Yo sentí ser el hombre más feliz Estabas tan hipnotizado Cuando después me despertaron tus labios Por eso te amo yo Nunca me cansaré de repetirte Eso que yo siento Nunca nadie había despertado en mi tanto amor Y voy a decirte que Te amo con todo el corazón Desde que sale hasta que se oculta el sol Todos los días de mi vida te diré cuánto Te amo mi amor porque eres tú la razón De que hoy seamos tan felices Mi corazón Y yo Ay, 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 corazoncito Y esto es un conjunto diferente de Zacatecas Oye Y voy a decirte que Te amo con todo el corazón Desde que sale hasta que se oculta el sol Todos los días de mi vida te diré cuánto Te amo mi amor porque eres tú la razón De que hoy seamos tan felices Mi corazón Y yo Te amo mi amor porque eres tú la razón Y yo Y yo Y yo What the heck Chantar Adiós Adiós Adiós